Habla primero con tu marido, porque es una experiencia fuerte, es una experiencia donde van a estar separados, donde vas a estar incomunicada, etcétera, etcétera. Y así fue, en cuanto colgué la llamada, pues platico la situación con mi esposo y me dice, dale. Sí, soy muy pacífica, pero si alguien me la hace pe... con mucho gusto, con mucho gusto le damos. Hay un dicho que dice por ahí, por las buenas soy buena, por las malas soy mejor. Y he cruzado con cocodrilos toda mi vida, ¿sabes? Y me han querido morder y todo, y de la manera que yo he sido me ha funcionado, entonces no creo por qué cambiar mi estrategia ahora. Es una persona buena onda, alivianado, y yo creo que por ahí le voy a decir, ven dame un abrazo, chiqueto, venía a conocerte. Yo vengo de abajo, vengo de vender ropa usada en las esquinas, en un carrito de marqueta, vengo de lavar baños, vengo de cuidar niños, vengo de lavar casas. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos de manteles largos con una consentida de Mundo Now, con la próxima ganadora de la Casa de los Famosos 4, y ya no me tardo más en presentar a la queridísima Bronca. ¿Cómo estás Bronca? Qué gusto saludarte. Hola, feliz de la vida, contenta, con la cuenta regresiva, ya mero nos vamos a la Casa de los Famosos y hay muchas emociones encontradas. Bronca, para empezar, bueno, nosotros estamos muy contentos, como todos saben, la Bronca forma parte también de los podcast de Mundo Now, es alguien de casa, por eso nosotros tenemos mucha fe en que haga un super papel y estamos muy orgullosos de que forme parte de este reality, pero cuéntanos, Bronca, ¿cómo fue que nació esta oportunidad? ¿Cómo fue esta invitación que te hicieron y cómo fue que aceptaste? Sí. Oye, yo un día saliendo del programa, de mi programa matutino de radio, llevo a mi casa y como entro muy temprano a la radio, a las 4 o 5 de la mañana ya estoy parada, dije voy a descansar, estaba recostándome apenas, tratando de rascarme la panza, cuando recibo una llamada de un ejecutivo importante de Telemundo y me dice, oye, Bronca, ¿tú estás lista? Y ya me da la propuesta, pero me dice, no me contestes si sí o si no, habla primero con tu marido, porque es una experiencia fuerte, es una experiencia donde van a estar separados, donde vas a estar incomunicada, etcétera, etcétera. Y así fue, en cuanto colgué la llamada, pues platico la situación con mi esposo y me dice, dale, vámonos con todo, aquí te apoyamos. Y así es como comenzó la historia de yo adentro de la casa de los famosos. Justo te iba a decir eso, porque bueno, tu marido, que llegaron a un acuerdo, digo, a veces hemos visto, y tú has seguido también los realities a lo largo de estas temporadas, en tu programa de radio también has comentado, pero bueno, lo hemos visto con Kimberly y Flores, que tuvo que salir cuando Edwin de alguna forma le dijo que era mejor por sus hijos. ¿Tú cómo te sientes en eso? ¿Te sientes preparada? Porque, digo, tienes una relación muy sólida, pero ¿qué opinas? O sea, ¿ustedes han llegado a un acuerdo, han hablado acerca de eso? ¿Habrá tentaciones dentro de la casa? ¿Tentaciones? No creo, porque ya viví de tocho morocho, yo ya le di vuelo a la hilacha, entonces yo la persona con la que estoy ahorita, Alonso, es con la persona que decido estar, quiero estar, que comparto mi vida, mis altas, mis bajas, él me quiere con todos mis virtudes y mis defectos, es decir, que creo que nuestra relación está un poquito más allá del bien y el mal, a lo mejor habrá situaciones donde pone nuestro matrimonio en riesgo a lo mejor, pero creo que la casa de los famosos o algún tipo que esté adentro de la casa de los famosos no será la causa. Viste, bueno, las anteriores ediciones, tú has visto que hay peleas fuertes, o sea, lo vimos con Ivonne Montero, por ejemplo, esas peleas con Laura Bosso, con Daniela, ¿tú cómo te sientes a nivel psicológico, a nivel mental? Porque tú también es una persona de armas tomar, ¿tú cómo vas? O sea, vas tranquila, vas dispuesta también a no dejarte, ¿cómo es tu perspectiva? Voy a divertirme, voy a sacarle jugo a la situación, voy a, ojalá hay que pueda ser más amigos de los que, con los que entro, salir con amistades, pero sí, soy muy pacífica, pero si alguien me la hace de pedo, con mucho gusto, con mucho gusto le damos, hay un dicho que dice por ahí, por las buenas soy buena, por las malas soy mejor, entonces, soy muy pacífica, pero sí no me dejo de nadie, y no le tengo miedo ni al diablo, así es que, vamos a ver. Oye, oye, bronca, ¿y cuál de las, de las anteriores, de los anteriores ganadores de, por ejemplo, Alicia Machado, Ivonne Montero, este, Madison, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado la forma en que, que ha jugado de las ganadoras? A mí me parece que Madison llevó una, pues, una historia dentro de la casa de los famosos, muy digna, muy nice, muy, eh, muy pacífica, pero tampoco se dejaba, entonces creo que la forma de ella, daba madrazos con guante blanco, muy educada, entonces, por esa línea, por esa línea, yo creo que me voy a ir, donde, pues, no necesito pelearme con nadie para, mira, tengo 20 años haciendo radio, y he cruzado con cocodrilos toda mi vida, ¿sabes? Y me han querido morder y todo, y, y de la manera que yo he sido, me ha funcionado, entonces, no creo por qué cambiar mi estrategia ahora. De los, de los participantes, bronca, que hasta ahorita, bueno, que se han dicho, ya, ya se dijeron, eh, la mayoría, creo que ya faltan que uno, tal vez, por decir, este, pero ¿quién es el que más te llama la atención, este, por conocer un poco más? Ah, por ahí, tal vez, está este colombiano, eh, que, el, el Titi, que, que le decimos el Titi, porque hacía una novela de, de Cintián, paraíso, y yo era así como que fan de la novela, y me, se me hace que es una persona buena onda, alivianado, y yo creo que por ahí le voy a decir, ven, dame un abrazo, chequeto, venía a conocerte. Y, 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 y bueno, ¿qué opinas, por ejemplo, de, de alguien que, que también tiene un carácter muy fuerte, y tú, tú la debes conocer, a Maripili, ¿qué opinas de Maripili? ¿Tú la conoces? ¿Has hablado con ella? ¿La has entrevistado? Nunca he tenido la, el gusto de, de conocerla, vamos a ver, a mí me parece que es una mujer con mucha disciplina, obviamente con ese cuerpazo, yo voy a ser amiga, ojalá y que, y que ella opine lo mismo, y que me enseñe a... Pues lo veremos, lo veremos, a ver cómo, cómo funciona la cosa. Oye, y, oye, y Lupillo, que este, que, Lupillo también lo debes de conocer, Lupillo, sí, este, supongo que has hablado con él, se habla mucho que antes de la, de la, de entrar a la casa, llegan a sus acuerdos, alguien te ha llamado, alguien te ha dicho, este, vamos a, a llegar a esto, ¿con quién te gustaría hacer alianza de, de, en caso de que, de que hubiera oportunidad? Pues fíjate que no he hablado con nadie, porque no vaya a ser que después salga en el programa, tú me llamaste para decirme que sí esto y que lo otro, me da flojera, pero, Lupillo obviamente lo conozco bien, lo he entrevistado, he entrevistado varias veces, de, de, es, de, es como paisano, de regional mexicano, entonces, ojalá y podamos hacer una buena, eh, alianza, eh, con Lupe, eh, ¿quién más? A Tali García. No he hablado con nadie, esa es la mera verdad. Tali García también, ya viste que, este, en los cincuenta también ahí se, se peleó Tali, entonces, Tali, no, ¿qué opinas de ella? No, no tengo, no la seguí en los 50, así es que lo que he querido hacer, Alonso, es como, porque mucha gente se prepara y dice, ya te estudié esto y el otro, y ya tengo mis tácticas, y yo quiero llegar de una manera muy orgánica, sin tener que haber prejuzgado a nadie, y yo soy de las personas como tú me tratas ahorita, yo te trato a ti, no me importa tu pasado, no me importa si te peleaste, no me importa qué hiciste, yo creo que el presente, y como me trates a mí, es como yo te voy a tratar a ti, entonces, he tratado de no googlear, ni de no prejuzgar a nadie. ¿Qué, de ganar ese premio? Ahí se te fue el, bueno, pero, a ver. ¿De ganar ese premio, qué harías con ese premio, bronca? Ya te lo has preguntado. Si me gano los 200 mil, oye, pues, jalo la banda, vamos a hacer un fiestón a toda madre, con la gente que me apoyó, con la gente que tuvo el hashtag, sin bronca, vamos a jalar la banda, vamos a jalar el norteño, una mariscada, cerramos algún restaurante, y yo creo que ese es mi plan número uno, el primero, hacer un pachangón donde puede ir la raza que me apoyó, ¿cómo no? Oye, y tú ya habías participado en un reality hace tiempo, en Mira Quién Baila, este, ¿qué aprendiste de ese reality para que te sirva ahora en la Casa de los Famosos? Tú sabes que era muy diferente, mira, Quién Baila era puro talento de la compañía donde yo trabajaba, número uno, número dos, no estábamos encerrados, Otra de las cosas que era, había mucha camadería, entonces, después de los ensayos, después de las, de las galas, nos íbamos que al restaurancito, que a tomarnos un tequilito, o sea, era, fue un desmadre, así que me la pasé espectacular, Y ahora, pues es todo muy diferente, estás encerrada con gente que no conoces, todo mundo como que va predispuesto a pelearse, entonces, creo que es muy, muy diferente de, de, de lo que aprendí en Mira Quién Baila es, disciplina, resistencia, y que hay veces que uno piensa en nuestra cabeza, Ya tenemos al ganador, pero la vida da muchas vueltas, y nunca te imaginas quién de a mero abajo, debajo de las piedras sale, y es el que triunfa, así es que, vamos a ver. Para, para que te conozcan un poco más la, la gente, ¿cómo te describirías tú, y, y cómo, este, y, 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 qué les podrías decir acerca de quiénes conforman tu familia, este, un poco más para que la gente te, te pueda llegar a conocer? Eh, soy, me describo como una persona 100% neta, soy una persona que no tiene pelos en la lengua, soy una mujer, eh, muy luchona, eh, muy perseverante, tengo resiliencia, eh, soy bien a toda madre, de veras, Alonso, la gente que me conoce y sabe de mí, soy una buena persona, tengo, tengo, tengo un, viste, corazónzote bien bonito, y, creo que, creo que, creo que me considero una persona honesta, eh, buena amiga, cuando soy amiga, me, hay una canción que dice, me quito la camisa por un buen amigo, entonces, estoy muy alegre, estoy muy en paz conmigo, con quien soy, con quien, con quien me he convertido, con mi físico, con todos mis defectos que tengo, o sea, soy una persona feliz, y, ojalá y eso se refleje dentro de la casa, yo no le tiro mierda a nadie, no le tengo envidia a nadie, no, no tengo pedos existenciales, ¿sabes? Mi vida es bonita, con todos sus altos y sus bajos, y entonces, pues, vamos a ver qué pasa, me podrán sacar de mi quicio, sí, eh, contestaré a las peleas, claro que sí, por supuesto, con mucho gusto, pero que tú digas, ay, le, le tiró pedo a esa mujer, porque le tiene envidia, por esto y el otro, ese no, ese no es mi estilo. Y cuéntame acerca de tu familia, para la gente también que te conoce un poco más. No, pues, mi familia es todo, mi familia es mi centro, mi espina dorsal, mi marido es mi roca, estoy completamente enamorada de mi marido, pero no nada más eso, es un amor más allá del amor, es un compromiso de alma con alma, nos llevamos muy bien, no es una relación perfecta, pero nos llevamos, nos entendemos, para mí él es un regalo de Dios, y lo aprecio y lo valoro, y mi hijo, pues, es todo, es mi, es más que mi vida, es todo para mí, mi hijo, mis, pues, yo tengo mamitis, mis padres, yo adoro a mis padres, amo a mi mamá con toda el alma, yo le llamo unas diez veces, no te miento, a mi mamá por teléfono, mamá, ¿qué estás haciendo? Aquí, lavando, y un ratito, mamá, ¿y eso comida? Aquí sí está comida, mamá, guárdeme un taquito, todos los días, a toda hora, yo estoy hablándole a mi mamá, entonces creo que también ese va a ser como un reto fuerte para mí, el despegarme, y sobre todo porque yo valoro mucho la vida, y siento que tenemos la vida prestada, no sabemos cuándo nos vamos, así es que para mí el tiempo es una de las cosas que más invaluables que atesoro, entonces el irme a una casa y gastar mi tiempo dentro de una casa con gente que se va a pelear conmigo, es duro, no sé ni sé por qué dije que sí. Oye, y también uno de los participantes que también es muy polémico, la divasa, ¿qué opinas de que participe un influencer como la divasa también? A mí me parece muy bien, estamos en una época de las redes sociales, yo amo a la comunidad gay, creo que la mayoría de mis amigos fuertes que yo tengo, con los que puedo contar en mi vida, pues son gays, así es que me llevo muy bien con la comunidad gay, sé su estilo, sé su un, dos, tres, ¿no? Los tres pasos, ojalá y que nos caigamos bien, te digo, yo voy sin prejuzgar a nadie, yo le voy a dar la mano a todo el mundo, voy a abrazar a todo el mundo, y pues ya si el que me quiera hacer el feo, pues esa persona se lo pierde, pero me gusta, me gusta convivir con la comunidad gay. Oye, oye Bronca, pues este, un mensaje para toda la gente de Mundo Now, que te apoye, para todos los hispanos de Estados Unidos, que han seguido tu carrera durante todos estos años y sobre todo, bueno, que te apoyen para que llegues a la final y llegues a ganar representando a todos los latinos, a todos los mexicanos, a todos los, de todas las nacionalidades, porque yo creo que si algo representas tú es que, este, tienes mucha afinidad con todos, ¿no? Tantos salvadoreños, venezolanos, guatemaltecos, de donde sea, entonces yo creo que es una muy buena oportunidad, ¿no? ¿Qué les dirías? Primero que nada, gracias a la oportunidad de Mundo Now, y que siento que es mi casa también, hacemos mi podcast a través de ustedes, y el apoyo pues ahí lo tengo siempre, y a toda mi gente que me ha seguido a través de tantos años, más de 20 años, imparables, de hacerles radio, si ustedes me han escuchado en la mañana, si me han escuchado por la tarde, si me han escuchado al mediodía, y de repente les ha causado alguna risa, algún buen sentimiento, el haberme escuchado, los he entretenido, ahora me toca a mí pedirles que me apoyen, y que no se olviden de esta su servidora, la bronca, que todos los días les habla por el radio, los entretiene mientras están trabajando, que me apoyen, este la verdad que es un sueño para mí, es muy importante, yo creo que para cada persona, la casa de los famosos significa algo, para mí significa un logro muy grande, porque yo vengo de abajo, vengo de vender ropa usada en las esquinas, en un carrito de marqueta, vengo de lavar baños, vengo de cuidar niños, vengo de lavar casas, todos los trabajos que mi raza aquí en Estados Unidos ha hecho, yo creo que yo también he pasado por ellos, y ahora para mí el hecho de estar en un reality, en una cadena tan importante, pues es un sueño muy importante cumplido, es un mensaje para todas las mujeres, y para toda la comunidad inmigrante que viene a este país, con un sueño de que si se puede, sin, y si se puede, sin hacerle daño a nadie, sin pisar a nadie, sin tratar de opacar a nadie, yo soy de las personas que piensa que Dios le da brillo a cada persona, y que hay que sacarle provecho a eso, entonces toda esa gente que me está viendo en este momento, estoy aquí por ustedes, representando a la comunidad trabajadora, y pues sé, sé cuáles son los trabajos por los que pasamos, pero también sé que tenemos sueños grandes, y que los sueños agarrados de la mano de Dios, sí se cumplen. Muy bien, muchísimas gracias Bronca. En Narcos México hay cosas que sí pasaron, ¿no? Pero no, no era muy fácil, cuando empecé yo, no querían oír de nada mexicano.